Bienvenidos a un capítulo más de Borderlands, la presecuela, soy el Sivir y estamos de vuelta ya con el B.O., con el B.A.R.N. y con T.K.I.N.K. Vamos a continuar con la campaña, nos senté por ahí unos capítulos, pero ya estamos aquí de vuelta con la banda, vamos a continuar con la misión principal, creo que nos pide nivel 26, novio. Si va a sacar ahora a la misión principal, voy a agregar nada más a esa misión que está acá, ya. ¿Dónde está? Adam está arriba, ¿qué es donde se agrega esta mada? ¿Se puede entregar acá? Vamos a entregar esto y seguimos la misión principal esta tarde que estamos. Y yo no estoy en un gran OHDA. Sí. Cómo me voy a disfrutar esto. Tampoco me perdí!" Tampoco me prendí. Yo tengo la misión estégonzada. hay que viajar no? no, no es la marca de acá oye no? hay que viajar wey hay que viajar no? viaja wey WTF? no puedo ahí está boten al banner viaja wey ah ya la misión más alta es porque es nivel 26 si esperamos a Tikim no pasa nada concordia WTF? y ahora al lado al lado corre corre por aquí vamos a ver con el corre corre he estado enredando con ese lacer que me viste y le he hecho unos cuantos ajustes y le he hecho unos cuantos ajustes está bueno, cagado vale otros de los mortíferos habitantes de elmys quieres probarlo sobre el terreno y te paso a ayudarme a limpiar la casa? vamos a ver vamos a ver no vamos a vender ok aquí hay un lugar donde se pueden guardar armas no? si es la cosa grande no? es acá no hay medio el banco no sabe madre claro que no puedo matarlo otra vez aunque me encantaría creerme no puedo asegurarme de que caiga en el olvido he oído que el viejo Haster llevaba una especie de diario de hazaña así que escondió tres segundos en su vida quiero que desaparezcan encuéntralos y destruyelos tengo que montar todas que no sé pero tampoco las necesito les quiero ok granada no les quiero tirar me pueden servir ah pedo esta no se puede tengo no veo 12 de 12 voy a tirar el arma siguiente guerra solo un sniper tengo solo un sniper tengo vamos a darle chicos voy a quitar esta eléctrica y voy a voy a quitar esta eléctrica o sea no nos da no veo ya tengo espacio atrás ahora sí voy a participar wey ya? ya wey ya está wey ya está wey el principio y el fin hay que viajar atrás localízale acá estás bien estás bien acá hay que viajar wey corre corre luz roja luz verde que feo ah puta sorry sorry wey ay niña dale viaja wey dale viaja wey ff dale 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 ah ff ff ah no tranquilo coño dale viaja wey dale viaja dale dale ff 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 ¿Dónde es, güey? ¡Aún es, me saqué! ¡23! ¡Ya puede ser uno para subir mi nivel! ¡Sí! ¡Eso se han vuelto! ¡Nos segurados! ¡Nos segurados! ¡Nos segurados! ¡Ok! ¡Increíble! ¡Buen lagarto! ¡Buen lagarto! ¡Buen lagarto! ¡Buen lagarto! ¡Buen lagarto! ¡Buen lagarto! ¡Ay, qué pedo! ¡Qué pedo con papá! ¡No sé qué pasa! ¿Dónde estás, güey? ¡Ah, qué pedo! ¡Buen lagarto! ¡Oye, no! Este juego tiene unos logros por llegar a distintas zonas Desbloquear las zonas Desbloquear las zonas Tampoco logro desbloqueado Tampoco logro desbloqueado Siento que ya recorrimos un montón de zonas Y no nos han desbloqueado estos logros ¿Ya te desbloquearon el logro ahorita? Te bugué tu logro El logro nunca se bugeaba ¿Tampoco? Que todo nos va a pasar como él ¿Tampoco? ¿Cómo así? ¡Vamos a poner chavitos! ¡Gun! ¡Nivel! ¡Cuidado de lanza! ¡Mamá! ¡Si ves alguna cosa valiosa me apillas, eh! ¡Madre mía, Dios! ¡Ah, no! ¡Tampoco! ¿Qué pedo? ¿Qué fue esa? ¿Qué tal? ¿Qué tal es? ¡Cóete! ¡Cóete! cuíanos Que tal ¡Bien! ¡Uno! ¡Llega un macho apito! ¡Cuidado! ¡Atrás, atrás! ¡Vete! ¡Vete, Banner, vete, Banner! ¡Mátelo, Banner, matelo! ¡Mátelo, Banner! ¡Mátelo! 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 que seguro es el rojo vamonos vamonos vamos a la siguiente locacion necesito salud salud es para abajo no ostia tio banner vamos a tener 25 vamos a tener la madre vamos a tener la madre vamos a tener la madre matalo matalo banner yo le baje matalo matalo ya vine nooo aca ayuda ayudo banner ayudo banner ahí se tiran rayitos ayudo banner aca aca mátalo mátalo me va a botar vente 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 matalo aca está reviendo el pie kyn bótalo bótalo tíganlo por la derecha tíganlo por la derecha aca 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 laer aca ¡Va a ser! ¡A la madre! ¡Pues dale, Carlitos! ¿Qué pedo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Tío, vio, vio! ¡Cúbreme, vio! ¡Cúbreme, vio! ¡Ya está! ¡Muévete! Necesito armas, wey ¡Hala madre, wey! Voy a botar, voy a botar ¡Chiquit! ¡Levantame! ¿Ya estás? ¿Dónde estás? ¡Voy, voy, voy! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Te necesito otra paz y tú lo déjenme! Tiene un láser muy cabrón ese gato, wey. Tiene un láser asi muy... ¡Muong! ¡Se baja por ver... ¡Mira tú! ¡Tengo un muerto mirkudito! ¡Tengo un muerto mirkudito! ¡No, nada! a la madre we ya cae Banner, matalo matalo Banner, matalo Banner matalo Banner es que hay uno volando we hay otro hay uno volando we ya murió 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 me botó cobre congelo para que lo bote listo a este vato a botar pobre lady voy a morir no ayuda ayuda vio 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 te ha matado no no aguanta ayuda te que cubranos te que está caido te va no te va roberta vio 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 No, pero... Me voy a morir. Ah, me voy a morir. No. ¡Balas! ¡Balas! ¡Buenas! ¡Seguro por tu lad! ¡Me guardo! ¡Me guardo! ¡Es la madre, wey! ¡Están muy locos esas batras, wey! Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Nivel 24, wey! ¡Pérate! No quiero... Voy a poner un arma eléctrica, wey. Porque tienes, cabrón, no tienes escudo, marido. ¡No! ¡No! ¿Cómo mierda? ¡Banar, estoy aquí! ¡Banar! Me voy a poner un arma eléctrica, wey. ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¿Qué haces esta madre? ¡Es que dos disparos y me desbotas! ¡No puede ser! ¡Mío! ¡Mío! ¡Ah, qué pedo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Mío! 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 ¡No! ¡isti ¡Mío! ¡No! ¡No! ¡Mío! ¡No! ¡Mío! Tengo 6 de vida La misión está cabrona ¿Dónde está ese cabrón? No sé, esa siguiente aquí Estás muy lejos Corriendo Sí A ver Tu salud Acá hay Hay un chavito por aquí Acá hay un chavito Hay un eterno aquí abajo de mí Voy, voy, voy Voy, dios Viene, viene, viene Detrás, detrás, detrás Ya lo cogí, ya lo cogí Ya, 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 ya está Salud 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 doble No de Aventó No, we Tu, tu te lanzaste, we No, no, me aventó esa cosa de No, 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 no Me llaman Te voy a tener que guardar Ayuda No, ayuda Ayuda Ayuda, pillo Pío, ayuda Ayuda No, pillo No No, viene, viene Pío Ah, me voy a botar, wey. No manches, wey. Es que de dos balazos te bajan todo, wey. Chido, wey. No, ya se va. Ah, ya murió. No, yo te saludo, yo. No, ya murió. Ni vengas, wey, ni vengas. What the fuck? Ay, se me cayó mi redita. ¿Cómo así que me desconecto? Nos vemos, wey. What the fuck? Jejeje, quiero que no vayas. What the fuck? Se van a matar, wey. Se van a matar, wey. Se están protegiendo. ¿Qué pedo comien, chavito? Es nivel 25, acá. Tienes un campo de fuerza. What the fuck? Están bien dentro. Con esa cosa, o subimos de nivel rápido. Ayuda, no. De todo mi escudo. El chavito tomó un balazo, wey. Ahí. Ya casi cae, ya casi cae este. Ah, se cae. Se congelé. Está ahí, está ahí, está ahí, está. Ah, una. Cuento. Ya hay cae. A huevo, buena. Banner, ¿dónde estás? ¿Estás, Banner? Ah, estás abajo, Banner. Ah, Banner está ahí. Ahí hay que comer. Está listo. Vamos, Banner, yo te salvo. Ah, Banner. Cúbreme, cúbreme, wey. Cúbreme. Cúbre, bueno. Déjalo, congela, déjalo, congela. No, no te muevas más. Le grites. Ya, ya, ya. Congelé los malos. Congelé los malos, wey. Ya cayó, cayó un gavito. Ah, ¿quién tiró la electricidad, wey? Está bajando ahí. Hay un imisil, hay un imisil, hay un imisil, Banner, detrás de ti. Te estás siguiendo. Te estás siguiendo, Banner. ¿Ya lo viste? Ah, me trabé, no, me trabé. Te estás siguiendo, el imisil, ese, wey. Ya lo vio, lo vi. A la madre, wey. Ya subí a morir. Listo, 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 ya. Este, wey, este, wey. Ya está el imisil, Banner. Fíjate allá, Banner. Te va a revivir. No, manches. Disparla, disparla, disparla. Sí, disparla. Ya va a morir, vamos. La ayuda. De aquí. Hay dos chavitos. Banner, tira, tira tus chavitos, wey. Voy, wey. Ah, déjala, ya murió. Listo, 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 ya. Ah, me botó. Ah. Ay, bueno. Vale otro, vale otro. Vale otro. Ese es un eterno ascendiente, que peda. Ah. Bueno, activan como que su, su habilidad. Ahí empiezan a volar. Tienen otra sangre. Voy a ver. Banner, a través de ti tienes uno, Banner. A la bestia, wey, Banner. Voy a salvarte, Banner. Voy a salvarte, Banner. Jójale. Voy, 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 Banner. Ya te, ya reviviste, Banner? Ya, ya. Cuidado, mío. Cuidado. Banner, granada, wey. Ah. Banner. Desde lejos. Snip, pape, snip. Es esta sangre, wey. Vete. Vamos, Banner, wey. Vamos, Banner. Cuidado, mío. Cuidado, mío. Hay mucho hábito ahí. Voy, voy por Banner, wey. Protéame. Ah, murió Banner. Ha tirado habilidad. No, ya. Habilidad. No vale la pena. No, no vale la pena. No, no, no vale las armas. No, ma. Hay algo que ha vomitado un esquadro. Márate, cagado. Mata a ese, mata a ese, mío. Qué? No, no lo voy a matar, wey. No le hagas nada, wey. Cúbreme, 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 wey. Cúbreme. Noooo se carga wey Mata el tío, mata el tío Ay lo mata, lo mata Ayuda Vente a Semir, vente a Semir No me va a botar wey Ya me va a morir Ya me va a morir Te lo mato, me va a botar wey No, tío No, muere Jejeje Vente a ver, va a ver, al lado de ti Voy, voy, voy Atrás tuyo Dale, cogelo, dale, cogelo Ahí yo voy, ahí yo voy Es que Viene otra vez, viene otra vez Le voy a quitar ese escudo con arma eléctrica Hasta allá no tienes escudo Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Uh, te me tiró eléctrica Me va a botar Atrás Ah, cajajo Yo lo descubro, yo lo descubro Espándelo, espándale no suena a veces disparame, disparame, disparame ah sube tube voy a, voy a ir ah no, vamos ahí vamos a ir ya esta esa vamos chingate mano es que mataron, que esta esa lo maté, lo maté Ah, supuestamente, supuestamente media hora. Muy bien. ¡Ah, te escudo todo eso! Puta, estamos locas estamos. ¡Qué peda! ¡Hay más chavitos! ¡Hay un escudo denso! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Y se lo roba ese diablo. Hay un montón de armas acá muy locas, güey. Tiene que ir a robar ese escudo, güey. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Lo congela! ¡Lo congela! ¡Tiro más! ¡Ya, ya está! ¡Vamos! Como que está subiendo el nivel rápido el Ciber, eh. ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¿Sabes quién calla? ¡Hay una torreta, güey! ¡Qué quién, güey! ¡Hay una torreta! ¡Salvame! ¡Esa es la torreta, güey! ¡Con arma eléctrica, güey! ¡Con arma eléctrica los botas son rápidos! Espera. ¡Chavita, Banner! ¡Ahí hay un chavito, chaval! ¡Ahí hay un chavito, chaval! ¡Salve a otro, salgan! ¡Salve a otro, salgan! ¡Chavito! ¡Mira cómo lo que le pones eléctrica! ¡Es que tiene con activo su habilidad esa, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Qué me... ¿Qué me dio? ¡Viene, viene! ¡Viste! ¡Gracias! ¡Viste! ¡Gracias! ¡Tenía que ser fácil! ¡Una huevón! ¡Granadelo! 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 ¡Focaliza! ¡No manches! ¡No manches! ¡Tapoy! ¡Chavito! ¡Atrás de nosotros! ¡Ahí uno! ¡Ahí uno! ¡Ahí uno! ¡Ahí uno! ¡Ahí uno! ¡Ahí uno! ¡Pero nada! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No! ¡Ahí se asciende el... ¡No! ¡Se vuelve invisible! ¡Se vuelve invisible! ¡Se vuelve invisible! ¡Cuidado mío! ¡Ah! ¡Está bueno! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿No tiene sangre? Sí, sí, sí ¡Suscríbete! 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 ¡No salen más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa? ¡Fashsta mira! ¿Vale? ¿Como que? ¿Como qué? ¡Va a ascender! ¡No debes caer! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Tiene habilidad! ¡Ya! ¡Robotito! ¡Mueve el robot! ¡Listo! ¡Mueve! ¡A la beca! ¡Ya va a caer! ¡Estoy salvando Banner! ¡Ya va a caer! ¿En serio? ¡Quién es el martillo! ¡No! 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 ¿Who? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Oh, estoy cichando ¡No! Aquí vi un escudo así cabrón Ah, de verdad Está loco ese escudo ¿Está que peor? No, tiene un drop pro ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Avacimos! ¿Qué? ¡Ah, la bicha! ¿Está bien? Estamos dentro, güey ¡Está bien muriendo! ¿Cómo así? ¿Qué nivel es? ¡Baner! ¡Bio, veo, veo! ¡Baner! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien eso cabrón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien eso! ¡Batelo! ¡Batelo, Baren! ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Bien! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Bien! ¡Armas! ¡Armas! ¡Mitió! ¡Mitió! ¡Ata jodido, güey! ¡No va a lo quitar, güey! ¡Como que se... ¡Agarra, agarra! ¡Agarra el último! ¡Está más denso el eterno, güey! ¡Mata al eterno, güey! ¡Sí! ¡No se ganó! ¡Quítale el... es que tiene... ¡Le voy a quitar la... ¡Aguanta, aguanta! ¡Ya le quité el... ¡Ahí está! ¡Ya le quité eso más! ¡Listo! ¡Hasta ya murió! ¡Se quedó muy rápido! ¡Es nada más el intro! ¡Es nada más el intro para que... Para que... Para que... ¡Porque se te dé miedo, güey! ¡Se te dé miedo! ¡Hala no tiene escudo, güey! ¡Iyo! ¡Cuánto lo veo! ¡El exterior! ¡El exterior! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ya tengo! ¡Ahí está murió! ¡Ahí está murió! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí son varios! ¡Ahí tengo munición! ¡Ey sí está densa, güey! Es esta gente, veinticinco Se murió, se murió Me botaron, me botaron Andame, atrás, atrás Nooo, me botó igual Ayuda, Banner, ayuda Banner, Banner Banner Primero al Bío, tiene menos duda No, Banner No Qué feo Pues me botaron ¿Quién nos botó, güey? Ya nos vamos a aparecer Yo fui a revivir al Bío y me botaron ¿Dónde es, güey? Ay, no m... Ahí está Banner No estamos tan lejos, güey Ven, cabrón allá, güey Qué puto, güey Me llevo Nooo, quítale Hay que matar al... al... al soldado, güey Está bien adelante, marín Ayuda, mío Puta, qué se quedó Qué... Ah, no manches, güey Levántame Levántame Aguanta, aguanta, aguanta Nada más que ponga mi escudo No te muevas Te cubro, te cubro, te cubro, los cubro, los cubro, güey ¡Puro del Dío! Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ayuda ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Qué, güey? ¿Está ahí un chavito más? ¡Van del Dío! Ven aquí, güey Tranquilo, güey ¿Dónde está, güey? Adiós, güey ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! No sé por qué no se... ¡No! Ah, ya la tiene, ya la tiene, ya la tiene ¡Ahí en adelante ya, muy bien! ¡Lo congelé, lo congelé! Ya, morí ¡Van de po... ¡Va o no! ¡Van tal! ¡Me cambié de sniper! ¡Van, van, van, van! ¡Ya casi, casi caes, chavito! Ya está, vámonos Ahí va este chavito por acá No sé cómo llegué acá, güey, pero Vámonos, vámonos ¿Por dónde es? ¿No es por acá, güey? Eh... Localizada en la sala de ascensor No, no es por acá, eh ¿Dónde es, güey? Marca más para allá, más para arriba ¿Qué hay que entrar acá? No, está cerrado ¿Por acá, no? ¿Dónde es, güey? Es acá, los bordones atiquí, güey No, no es acá Es arriba, ¿no? Es arriba Ah, mira, acá hay armas pro Armas pro Está a fuego, no tiene nada No, no son tan pros ¿Cómo, cómo llegamos allá, güey? What the fuck? Por acá, es por... Por acá, es... Un chavito ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo llegaste allá, güey? ¿Cómo llegaste allá, güey? Corriendo Vengan Esas son tres palabras ¿Cómo llegaste allá, güey? Nos vemos pronto Está allá, avance, avance, avance Estoy llegando Ah, ¿qué me estoy disparando? Yo quiero spawnear, chavito Ya, le doy Ya llegué Le doy a viajar, güey Chavito, viajar, viajar Mucha mierda alienígena por aquí Esto tiene que ser una buena señal, ¿no? Significa que hay algo... Tres, dos, uno Vámonos Y ahorita Llegando A esta nueva zona Creo que vamos a tener el episodio de iPlayers Ya avanzamos, más o menos Lo verdadero es que si les gustó el video Que nos... Espérate Ah, pensé que era un enemigo, güey Me asusté a su cara, güey ¿Tf? Sí, güey, me asusté a su cara Mátalo ¿Por qué? Ya, no, güey ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? Muere No, no lo mato No, no lo vamos a matar ¡Muere, güey! ¡Oh, qué diablos! ¡No le dejes vivir! ¡Parece que es el aire! ¡Vamos, a bicharte! Espérate, güey Nada, pues Te queremos dejar este episodio de iPlayers Este... Eh... No olviden suscribirse De esta semana Y YouTube se empezará Cuando tengamos un nuevo video Para ustedes Que si te gustó este video Que nos regales un me gusta Que se nos guía mucho Y nos... Nos indica que les está gustando este video Y comparte el video Con tus amigos Para que otras personas Nos vean en estos videos Y en todas tus redes sociales Además, darte una vuelta por el canal Puedes ver videos Que quizás no has visto antes Así que Agradecían a todos otra vez ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!